Estamos todavía en un proceso de levantamiento de información de los daños. Todavía las cifras que manejamos son preliminares. En maíz tenemos un reporte de 16.500 manzanas que podrían tener algún tipo de daño. En arroz un total de 650 manzanas. En frijol alrededor de 18.200 manzanas. El funcionario aprovechó para llamar a la ciudadanía a denunciar si experimentan un aumento en el precio de los granos básicos. El funcionario dijo que no hay ningún motivo para que los precios aumenten sin justificación.